Bueno, vamos a hablar con Rubén Sánchez, el portavoz de la Organización de Consumidores Facua. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Tengo por aquí la pegatina. Hola, muy buenas. Pegatina, sello, como lo quieras llamar. ¿Esto vale para algo? Eso para tirarlo a la basura, porque realmente lo único que provocaría en todo caso es más riesgo de propagar el coronavirus. Porque, como comentabais, la gente puede relajarse de alguna manera, ir a un establecimiento de hostelería, a un hotel, a un centro de estética. Y como nos dicen, COVID free, aquí no te vas a contagiar, pues uno puede pensar que no hay riesgo, que puede toquetearlo todo, luego tocarse la cara, etc. Y no, no es así. Es que riesgo siempre va a haber. El riesgo cero no existe. Es imposible. Por tanto, lo que hay que llevar a cabo es el máximo número de medidas. Dentro de la lógica, dentro de lo razonable, hay que cumplir una serie de normas que están publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Y porque en un bar, por ejemplo, se cumplan esas normas de higiene, los camareros, por ejemplo, lleven mascarilla, eso no significa que sea imposible acabar contagiado del coronavirus. Pero, fíjate, Rubén, tengo un establecimiento de hostelería, pido el sello COVID free este, me lo dan, lo pongo en la puerta. ¿Y quién revisa que yo cumplo con esas obligaciones, con esa normativa? ¿Qué tipo de inspecciones hay? O lo pongo en la puerta y ahí puesto está. Ahí está. Punto. Se acabó. Nadie inspecciona, nadie controla. Pero, además, una cosa son esos sellos engañosos que dan empresas privadas o que venden empresas privadas o que el dueño de un bar puede imprimirse en casa. Y otra cosa es que una administración pública lo haga. Y ya lo ha lanzado, por ejemplo, Andalucía. Se llama Andalucía Segura. Antes de que entrara en vigor la norma y se publicara en el boletín oficial de la Junta que hablaba de cómo iba a ser ese sello, ya había empresas que lo habían solicitado y se les había concedido por parte de la Consejería de Turismo de la Junta. Se concede un sello con una mera declaración responsable. La empresa dice, oye, que yo cumplo requisitos. Pues toma, ya tienes el sello, colócatelo en tu puerta. Si hoy en día Magrudis, los de la Mechá, siguieran abiertos, tendrían el sello Andalucía Segura. Nadie les vigilaría si estaban vendiendo carne con listeriosis y se acabó. No hay ningún control. Pero es que incluso si vamos más allá, profundizamos en cómo está regulado ese sello de la Junta de Andalucía, dicen que si te pillan por casualidad, porque, bueno, extrañamente reciban una inspección y ven que no cumplen los requisitos, te quitan el sello. No habla de que te pongan ninguna multa. Y, ojo, el empresario podría volver a pedirlo y se lo volverían a conceder. Es que es absurdo y temerario. Bueno, y además un sinsentido para el consumidor, ¿no? O sea, no te puedes guiar por esos sellos cuando les estamos quitando el valor a la forma de conseguirlos y de mantenerlos. Y a las tasas COVID, Rubén, porque lo hemos hablado alguna vez aquí, muy al principio de esta crisis, pero cada vez estamos viendo más que te intentan cobrar un suplemento, una tasa COVID, por la limpieza en una terraza o en distintos establecimientos. Consumo ha dicho que esto no es legal. ¿Lo ha dejado hoy claro? Lo ha dejado, claro, el ministerio. Lo pedíamos hace unos cuantos días, le decíamos al ministerio que hacía falta, que como esto estaba proliferando, que no eran cuatro locos que lo hubieran lanzado y que se pudiera frenar rápido, sino que estaba creciendo ese recargo COVID, hacía falta que el gobierno, que el organismo del gobierno, con competencias en protección de los consumidores, dejara las cosas claras a nivel legal. Y efectivamente ha coincidido con lo que argumentábamos nosotros. Ni aunque te avisen antes, te pueden aplicar un recargo COVID, porque cumplir la ley no se cobra aparte. No se puede cobrar aparte que los camareros lleven mascarilla, como no se puede cobrar aparte que haya papel higiénico en el baño o que hayan cumplido los requisitos en materia de eliminación de barreras arquitectónicas. El que aplique ese recargo, pues que no se le pague, que ningún consumidor caiga en abonar dos euros o treinta y cinco, como hemos llegado a ver, por ejemplo, en un taller de coches, donde nos contaba un consumidor que le planteaban treinta y cinco euros porque decían que tenían que realizar unas tareas especiales de limpieza. Hay una clínica dental también que detectamos que cobraban un kit COVID por treinta euros y era simplemente ponerte unos guantes, la mascarilla ya te la llevabas tú de casa y ponerte algo cubriéndote los zapatos. No tiene ningún sentido y es una forma, en algunos casos, de ganar mucho más dinero, de tomarle el pelo a la gente. Y también se está tomando el pelo a la gente en las residencias de ancianos. ¿Se están aplicando ya también tasas de limpieza por COVID en estas residencias, Rubén? Bueno, lo destapaba ayer el diario Infolibre. La multinacional Colisee, en sus residencias, está comunicándole a los usuarios que va a cobrarles un recargo por los gastos de más que le provocan las tareas de limpieza, de prevención en relación al COVID-19 y ese recargo es ilegal. Ahora nos dice la empresa que no, que eso es voluntario. Pero en la carta que se ha enviado a la gente no se dice en ningún momento oye, ¿te parece bien que te lo cobremos? Dime que sí y te lo cobro. Directamente plantean que en el próximo mes les van a aplicar un recargo. Nosotros vamos a presentar denuncias contra ello y creemos que aquí Consumo y las comunidades autónomas tienen que ver qué se está haciendo, si al final se cobra realmente el recargo, porque esto no tiene que ser ni voluntario ni sin voluntario. No se le puede cobrar a nadie. Si tenemos una tarifa contratada durante un año, cinco años, el tiempo que sea, para que una persona esté en una residencia, no pueden aplicar una subida en la tarifa ni cobrar un recargo aparte. Bueno, yo el sello COVID ya lo he tirado, por si acaso. Rubén, te echo caso. Gracias.